Un niño que en medio de la oscuridad, sin ninguna expresión, dejó de respirar Te ahogaste en un mundo al que no puedes cambiar, porque hay cosas inevitables Tus ojos se abren ya, o no verás que la realidad siempre está apagada por una sombra en nuestro interior En el amor, ¿qué sentiste? Puedes tener que un día se convierta en el amor Que no hay muerto, y que esperas en la soledad No podrás, ya no hay muerto No sufriré por ti, de mejor que se fue El repositor, será muy dura esta realidad Y la discordia puede ser fatal ¡Suscríbete al canal!